Hola, ¿cómo están? Les doy una cálida bienvenida al tercer video informativo del canal. Les quiero comentar que estoy súper contento porque los números nuevamente van en aumento, son positivos. En este momento en el canal tiene alrededor de 233 suscriptores la última vez que revise. Por acá voy a ir pasando las estadísticas de crecimiento que han tenido estos últimos días, estas últimas semanas, desde que empezamos, que igual es poquito tiempo, empecé recién como a principios de mes y ahora que estamos llegando al final del primer ciclo, creo que sí estamos llegando como a un cuarto de la meta que me tengo puesta para poder iniciar este sueño del YouTube. Igualmente, se logra o no se logra, yo estoy súper agradecido con la gente que me está apoyando, con la gente que ha disfrutado de los contenidos, que igualmente me da su apoyo, así que yo finalmente resulte o resulte. Muchas gracias, chiquillos, por estar acompañándome en este pequeño largo camino. En cuestión de contenidos, estamos desarrollando el universo de Seven, que le ha ido muy bien en cuanto a tiempo de reproducción, visitas, las comunidades que cooperaron con las creaciones han participado, lo han compartido, lo han visto. Algo que me tiene muy contento, porque el material se está aprovechando, por eso decirlo. Y además, el tubo, el flamio digital, le partió la madre al gigante de Anes. Por otro lado, la senda de The Witcher, si bien solamente dan dos episodios, también la respuesta ha sido positiva. Yo creo que ahora, durante lo que queda de mes, voy a hablar de hacer dos o tres capítulos más para dejar, por así decirlo, la primera etapa de The Witcher 3 de la senda fija, para que ustedes sepan más o menos de qué se trata. Así como también lo hice ahora con Seven, voy a dejar hasta ahí el proyecto, y también voy a dejar hasta ahí el proyecto de la senda, para que haya respuesta, porque finalmente yo voy a ir viendo que tiene mayor respuesta, que tiene mayor preferencia, que es lo que ustedes están pidiendo, y voy a seguir trabajando en esa arista, por así decirlo. También me voy a enfocar más en hacer videos de este tipo, porque finalmente voy revisando los números de la respuesta, y creo que disfrutan más verme a mí, que ver juegos o otro tipo de contenidos. Así que me voy a enfocar en generar contenidos. Estoy grabando ahorita el 8 Responde, un poco reviviendo a mi avatar de Game Corner. Está bastante simpático, está entretenido, le invito a participar. Pregunten con confianza, siempre va a ser respetuoso. Por default voy a manejar las preguntas que sean como un poco íntimas, o que expongan cierta circunstancia personal de su vida, de manera anónima, salvo que ustedes me lo indiquen. Oiga tío, ¿qué era para decir en el video? Pongo su mención ahí con su Instagram, su Twitter, por donde sea que me hayan hecho llegar la pregunta. Pero, si no me lo especificaron, lo voy a dejar anónimo, directamente por respeto y protección para su privacidad. Tal vez se han dado cuenta que últimamente he estado transmitiendo lives a través de YouTube, pero son pruebas. Estoy tratando de probar cómo anda el internet, que aquí es muy malo, yo estoy en baldía en este momento. No me ha rendido el internet, así que veo un poco difícil el tema de hacer lives. Me han recomendado que haga video de Fortnite, o otro tipo de juegos de computador. En este momento yo estoy sin computador, mi computador está malo. Estoy parchando con un notebook que es muy básico, y de hecho me limito a hacer tareas muy básicas. Y también he visto con tristacia que en algunos momentos he recibido mensajes como, la nevera no es suficiente para procesar este video y cosas así. Entonces, igual me tengo que limitar a los recursos tecnológicos que tengo en este momento. Yo en un momento les dije que si esto prendía, que siga bien, yo voy a meter lucas, pero de momento yo me encuentro sin trabajo y estoy exporizando de mente el dinero para mi diario vivir, para poder sobrevivir el tiempo que estoy sin trabajo, o que esto prenda, o se encuentre pega. Finalmente, lo primero que pase es a lo que me voy a dedicar. Si yo llego a encontrar trabajo próximamente en medio de la pandemia, si bien no quiero dejar el tema de YouTube de lado, sí me voy a enfocar en lo que me da de comer, obvio. Esta semana estuve un poco tristón porque falleció mi gatito en Santiago. Entonces, igual estuve un poco corto de ánimo como para hacer un video de mañana presencial. De hecho, creo que todavía estoy con un poco recién agarrando vuelo y retomando las riendas de la moral alta, por así decirlo. Pero hay ánimo, hay ganas de trabajar en el canal. Quiero compensar su preferencia y quiero cumplir las expectativas de la vida que me están dando. Así que aquí vamos a estar poniéndole el hombro. Como digo, mientras el tiempo lo permita. Nuevamente, les doy las gracias por su preferencia, por su apoyo, por estar acá, por suscribirse. Así que, chiquillos, se han portado su bien conmigo. Yo, de verdad, de toda razón, les doy las gracias. Así que voy a seguir subiendo material al canal. Espero que lo disfruten. Como siempre, está hecho todo con mucho cariño. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Se me cuida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!